Sí, todos, inclusive sin acogerse. Este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, tiene que hablar. Espérenme, espérenme, miren esta joya, esta es una joya. Estos son los juncos, los dueños del periódico y todos los editorialistas, columnistas de ese periódico. Desde luego se salvan los trabajadores. Pero es una joya esto, es para enmarcarlo.